¿Qué es la corrupción y la impunidad? Los diferentes actos de corrupción que se susciten. La pregunta concreta es, ¿cuál es su opinión sobre la necesidad de tener en Yucatán y instalar un consejo consultivo ciudadano para la elaboración y seguimiento del presupuesto? Y por supuesto, ¿cuál es la posibilidad que ve de llegar a la gobernatura del Estado de convertir la actual vicefiscalía especializada en el combate a la corrupción en una fiscalía autónoma desligada del gobierno del Estado? Gracias. Mira, en la primera semana de mi campaña presenté un decálogo a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. El punto número uno fue el Consejo Ciudadano de Elaboración y Seguimiento del Presupuesto. Para mí esto no es nuevo, lo hice los tres años mientras fui presidente municipal. ¿En qué consiste este consejo? Pues es un consejo que está integrado por mayoría de ciudadanos, representantes de las cámaras empresariales, muchos de los aquí presentes son miembros de este consejo. Donde además tenemos a los presidentes de algunos colegios de profesionistas, tú mismo has sido parte de ese consejo ciudadano, donde también tenemos rectores de universidades, donde tenemos ciudadanos distinguidos. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que antes de que nos aprueben el presupuesto en el Congreso del Estado, nos podamos sentar con ustedes y les digamos, oye, esto es lo que yo pienso gastar este año y quiero que ustedes me lo aprueben. Y como lo hicimos en el Ayuntamiento de Mérida, que me digan, oye, Vila, aquí sí, aquí no, sube, le baja, explícanos por qué estás haciendo este gasto o por qué aquí vas a gastar tan poco y que podamos tener un presupuesto aprobado por ustedes, por mayoría ciudadana. Y lo más importante, que una vez que se apruebe el presupuesto, nos reunamos cada tres meses para que ustedes se puedan cerciorar que el dinero que dijimos que íbamos a gastar, de verdad, se gaste en lo que dijimos. Porque una cosa es hacer un presupuesto muy bonito y después moverle todo. Como pasó en el presupuesto del Gobierno del Estado con el tema de la salud, donde dijeron que iban a gastar 7 mil 600 millones de pesos, pero a la hora de la hora gastaron 2 mil millones de pesos menos. Por eso no hay doctores, por eso no hay medicinas, por eso tenemos los hospitales en el Estado que están. Y también en ese decálogo estaba el tema de presentar una iniciativa para que la vicefiscalía se vuelva en una fiscalía autónoma con total independencia, no solamente de mando del gobernador. No puede ser que en un país con todos los problemas que tenemos, el gobernador siga siendo el jefe de quien lo va a auditar y, por otro lado, que también tenga un presupuesto autosuficiente para que no haya coerción. Muchas gracias, candidato. Por eso les recordamos a todos los especialistas que las preguntas y las réplicas tendrán que ser no más de 30 segundos. Por favor, réplica para el candidato Vilar. Sí, escuchamos la parte tanto del Consejo Ciudadano como la parte de tener un fiscal independiente. ¿Ve usted en ese sentido algún obstáculo para alguno de estos temas? No veo ningún obstáculo. Yo cuento con la voluntad. Quiero decirles que la primera acción que voy a hacer en mi gobierno después de tomar posesión es formar el Consejo Ciudadano de Elaboración y de Seguimiento del Presupuesto. No veo obstáculos porque sé que ustedes es algo que quieren, es algo que ven bien, es algo que nos ha dado resultados. Y por el otro lado, en el tema de la fiscalía me tocará como gobernador mandar la iniciativa al Congreso, seguramente apoyado por la sociedad civil, y ya serán, pues ahora sí que los diputados quienes estarán tomando la decisión si esto se aprueba o no se aprueba. Pero de mi parte cuentan con toda la firmeza, con toda la determinación y también espero poder contar con todo su apoyo, no solamente en la participación en el Consejo Ciudadano, que va a ser la primera acción oficial que voy a realizar en mi gobierno, sino también en que nos ayuden con los diputados para hacerles saber de la importancia que esto tiene para la sociedad. Gracias. Muchas gracias, candidato. Adelante, Sisi. Muchísimas gracias, candidato. En este momento le pedimos al candidato Joaquín Díaz Mena que por favor nos acompañe con la pregunta de la especialista. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Los ciudadanos están cansados de la corrupción, pero es la impunidad la madre de la corrupción. Mi gobierno va a rendir cuentas claras y vamos a decir un sí rotundo a una fiscalía autónoma. No podemos seguir viviendo con un fiscal que para llegar al cargo tenga que ser amigo del gobernador, porque entonces pierde autonomía, pierde independencia en su labor. Además, vamos a crear una fiscalía social que le permita a los ciudadanos revisar la adecuada transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, sobre todo adoptando un modelo de gobierno abierto y el estándar de contrataciones abiertas ETK-MX, que es una práctica internacional que garantiza la transparencia en el proceso de licitaciones desde su planeación para que los ciudadanos, en una auténtica participación, para lograr una gobernanza plena, puedan ir decidiendo con un presupuesto participativo hacia dónde debe ir la inversión en el Estado y vigilar que las adjudicaciones sean adecuadas. Ya no podemos permitir más corrupción y más impunidad. Mucho menos podemos seguir permitiendo que empleados y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, meses después de entrar al gobierno, se den de alta como empresarios y quieran ser proveedores o constructores en el propio gobierno donde trabajan, dañando de esta manera a los verdaderos empresarios o a los verdaderos constructores, que si no tienen amigos en el primer círculo de los gobernantes, no tienen ninguna posibilidad de acceder a licitaciones y contratos. Vamos a hacer que el dinero público se gaste de manera eficiente, pero con total transparencia para acabar la corrupción y sobre todo acabar con la impunidad. Muchísimas gracias. Candidato, le pedimos licenciado, por favor, que haga uso de su derecho a réplica. Sí, candidato, si fuera tan amable de precisar si sí o no a un Consejo Ciudadano que vigile el presupuesto y solamente igual la precisión si esta Fiscalía Social de la que habla es en lugar de la Fiscalía Anticorrupción que establece el sistema estatal o es además de... No, es además de... estamos a favor del fiscal autónomo y a lo que usted llama un Consejo de Participación Ciudadana estarían conformados dentro de esta Fiscalía que vamos a formar precisamente con Ciudadanos. La corrupción hay que barrerla, como dice López Obrador, como las escaleras, de arriba hacia abajo. En el momento que acabemos con la impunidad, con los funcionarios de arriba, poco a poco esto va a ir permeando para que los de abajo también puedan cumplir adecuadamente. Muchísimas gracias, candidato César. Gracias. Toca el turno para escuchar durante dos minutos al candidato Jorge Zavala Castro. 25 mil millones de pesos. Eso es lo que estima el Banco Mundial, que se pierde en la corrupción en Yucatán. Volvemos otra vez. ¿Qué haríamos con ese dinero? Yo lo que propongo, hablamos de la Fiscalía definitivamente, una Fiscalía Autónoma elegida por las organizaciones de la sociedad y por los ciudadanos. Es una parte bien importante, pero vamos a ir más allá. Lo que yo estoy proponiendo es tener un gobierno ciudadano, un gobierno de ciudadanos en donde identifiquemos a las personas que por su perfil, su capacidad, su experiencia, su honestidad, ocupen los cargos de la administración pública. Yo creo que esa es una de las formas más importantes. La corrupción viene del sistema político. La corrupción viene cuando tienen ese contacto con los ciudadanos. Yo escucho campañas en donde le dicen al ciudadano, di no a la corrupción, pero jamás he escuchado una campaña en donde le digan los políticos, no hagas corrupción. Yo creo que los ciudadanos debemos de tomar las riendas del destino del Estado, sumarnos para poder tomar esos puestos importantes y sobre todo también involucrar a las mujeres. Mi gobierno va a tener un alto componente de mujeres preparadas, capacitadas, con ese perfil adecuado y no que sean los mismos políticos de siempre, que lo único que hacen es pasar de una secretaría a otra sin tener el perfil, sin tener esa experiencia para el cargo el cual están dando. Yo creo que esa es la parte más importante para poder trabajar en contra de una corrupción. Que los ciudadanos tomen cartas en el asunto. Gracias. Escuchamos con interés la réplica, si le parece, así como también su contraréplica. Gracias, candidato. Escuchamos y aplaudimos el tema de Cielo a Fiscalía. Lo que no nos queda claro es el Consejo Ciudadano para darle seguimiento al presupuesto. Claro. Es que voy a aprovechar otro momentito. Definitivamente la ciudadanización va a ir, nosotros vamos a crear en un momento dado comités técnicos, pero no sólo del presupuesto. Acuérdense ustedes que hay bolsas extraordinarias y en mi caso la capacidad de bajar fondos internacionales para la aplicación del desarrollo del Estado. Lo que vamos a hacer es tener el Consejo Técnico, ad hoc, dependiendo del área que estemos hablando, compuesto de ciudadanos y de las organizaciones, en donde les vamos a decir de dónde viene el dinero, cuánto es el dinero, para qué es el dinero. Van a tener la capacidad de seguir la aplicación del dinero, sobre todo la fiscalización y lo más importante, sentar las bases de las licitaciones, junto con los cuerpos colegiados, la sociedad civil, para que en un momento dado esto sea una competencia pareja. Y eso es cero asignaciones directas. Muchas gracias. Le aprecio mucho al candidato. Marisa. Cerramos esta ronda con usted, candidato Mauricio Saúl. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, a las dos. Lo he planteado en mi proyecto de lucha contra la corrupción y de transparencia. Tenemos muy clara nuestra propuesta para ser autónoma a la hoy Vicefiscalía Anticorrupción. También de la misma manera estamos planteando generar estos consejos ciudadanos. Incluso vamos más allá de ahí. Estamos planteando presupuestos participativos dentro de las comunidades para que se identifiquen necesidades muy concretas y que podamos, a través de la disponibilidad del presupuesto, poderle dar solución a muchos temas que en las comunidades se están teniendo. Vamos a plantear también, lo hemos hecho, me tocó hacerlo en la Secretaría de Desarrollo Social, Contralorías Ciudadanas, que se identifique qué acciones se están llevando a cabo, que estén llegando a quien realmente lo necesita y a través de esas acciones, entonces, darle un adecuado seguimiento al presupuesto y una mejor ejecución del mismo. Esto lo tenemos que hacer así porque Yucatán tiene hoy grandes oportunidades. La inversión productiva para nuestro Estado resulta estratégica para nuestro crecimiento. En la medida en que tengamos estos consejos de participación, vamos a tener a ciudadanos que ejercerán a través de la gobernanza la cercanía a la eficiencia y eficacia de las instituciones y los resultados de la misma. Es decir, los ciudadanos tienen que estar desde el inicio. ¿Dónde está el dinero? ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es el seguimiento que le vamos a dar? Y si fue eficaz o no la política pública aplicada. No solamente basta con mostrar resultados en donde cuadren los números, sino si la política pública aplicada con los recursos de los ciudadanos realmente está sirviendo para el desarrollo del Estado. La participación de ustedes será fundamental en eso y será un gran honor en mi gobierno, si me dan su confianza, ser parte de esto de manera conjunta. Adelante, la réplica. Le haría la misma pregunta que al candidato Vila. Si ve algún obstáculo o por qué no lo hemos logrado en esta Administración, ¿cómo venceríamos en su gobierno la posibilidad de sí hacerlo? He tenido la oportunidad también de ser legislador. He tenido la oportunidad de trabajar con compañeros, amigos algunos, de otros partidos políticos. Y eso se logra cuando ponemos sobre la mesa a Yucatán. Me tocó encabezar el Congreso del Estado con mayor número de coincidencias. Me tocó ser parte de un Congreso federal en donde hubo también grandes coincidencias. El México de hoy demanda no verse como el México de un solo partido político, de una sola expresión social. El México de hoy demanda que juntos pongamos por delante los grandes proyectos que queremos para nuestro Estado. Y eso seguramente será un punto de unión entre todos. independientemente de ideologías, todos los que estamos acá, todos queremos que a Yucatán le vaya mejor. Si presentamos una propuesta que sea benéfica para todos, yo creo que no va a haber ningún obstáculo. Muchas gracias, candidato Zawui. Muchas gracias, licenciado Acosta. Continuamos ahora.